Enorme felicitación. Si pudiera aplaudir y soltar esto, lo estaría haciendo en este momento. Fantástico. Gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias por venir. Los citamos y cumplieron con nosotros, así que más que agradecido. ¿Cómo surgió este espectáculo? Surgió, no sé, hace muchos años, a finales de mis 20's. Terminé de escribirlo y lo retomamos este año, que ya era como 40 y pico. Y le dimos como otra vuelta a ese texto, hicimos un trabajo de edición y qué sé yo. Y ahora lo montamos en este escenario que es mucho más chico del que estábamos y cobró otra vida, no sé. Quedó íntimo, quedó como redondito con la gente. Me gustaba hacerlo acá. Lo sentiste muy bien hoy. Sí, lo sentí muy bien hoy. Son todas mujeres y un joven que vio a una mujer, que fue testigo y vio muchas. Vio a muchas mujeres y las cuenta y las encarna y las vive desde el humor, ¿no? Y un poco traspasando la realidad, porque si no sería insoportable. Bueno, creo que el humor es eso, básicamente. Así que esa es la propuesta. Muchas mujeres en el escenario. Porque lo importante no es quejarse. No, no. Para Ana María, por lo menos, no hay que quejarse. Dice el pobre y ahí anda llorando por los rincones. La mujer tiene últimamente esta doble responsabilidad, ¿no? Sigue siendo el ama de casa, la Susanita, y también tiene que ser la empresaria, ¿no? Y está medio como enloquecida. No sé, cuando sea mujer te lo cuento. Yo solo las interpreto. Pero en muchas de las partes de la interpretación está eso. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, la viste de la libertad es así, tiene su costo y está bueno pagarlo también. Bueno, momento del chivo. ¿Las dos obras que vas a estar acá en el verano? Sí, como que no se lloverá hoy, martes, y vamos a estar todos los martes en el Teatro Holiday. Y todos los lunes vamos a estar con Maestra Normal, también en el Teatro Holiday. Le decimos a todos los artistas, mucha mierda esta temporada. A ustedes también, que sea una linda temporada de veraniego. Gracias.